Muy buenos días, asambleísta Kishpe. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Alberto Franco los saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Qué gusto, Alberto. Buenos días. Saludos para usted, a sus compañeros, a su audiencia. Gracias, Salvador. El último enfrentamiento entre la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana remata una mala imagen de la Asamblea. La justicia constitucional tiene prevalencia sobre los actos de la vida de los ecuatorianos. ¿Se hizo un flaco favor a la Asamblea destituyendo a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sabiendo que esto recurriría a la justicia constitucional? Sí, Alberto. Estamos enormemente preocupados por lo que está ocurriendo. Ciertamente cuando se mira desde afuera se ve a la institución, se ve a la Asamblea Nacional y hay razón para que la ciudadanía diga es una confrontación entre la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, tengo que decir que al interior de la Asamblea Nacional no hay una sola posición. No es que todos los 137 asambleístas estamos de acuerdo con lo que hace esta mayoría que evidentemente cuando les conviene sí les gusta las decisiones de la justicia y cuando no les conviene no les gustan las decisiones de la justicia. Hace unos días todos fuimos testigos como la justicia dejó sin efecto una sentencia que estuvo en contra de Jorge Glass con el argumento de que el informe de la Contraloría habría sido ya extemporáneo. Nosotros respetamos esa decisión de la justicia. Los señores de UNES festejaban esa decisión de la justicia. Y ahora resulta que cuando la justicia dice que la actuación de la mayoría de la Asamblea Nacional que destituyó a cuatro consejeros del Consejo de Participación sin haber contado con el informe pertinente o los informes de posiciones ahora ya no les gusta. Ahora dicen que ahí hay una intromisión a la justicia. Nosotros tenemos que decir a la ciudadanía, nosotros no estamos de acuerdo con eso. La interferencia a la justicia o desde la justicia para el legislativo o la independencia de las funciones no radica en que la justicia no diga nada sobre la actuación de los asambleístas. La independencia radica en que la justicia resuelva o dicte sentencias de una manera independiente sin la presión de ninguna naturaleza, sea cual fuese esa sentencia. Así que nosotros estamos exigiendo al presidente de la Asamblea Nacional respete las decisiones que toma la justicia. No hay ningún ecuatoriano que estemos por encima de la ley. Si algo se hizo mal, todos tenemos que responder ante la justicia. Ojalá haya esa voluntad como así han valorado en otros momentos cuando les conviene. Ojalá esta vez también respeten lo que está diciendo la justicia y no nos sigan poniendo en más problemas, no solamente a la Asamblea Nacional, sino al pueblo ecuatoriano en su conjunto. Estamos a puertas de cerrar el año. ¿Cuál es su balance del 2022 de la actitud del trabajo de la Asamblea Nacional? Alberto, obviamente si se ve la institución estamos mal, eso es evidente, eso es evidente. Ya quisiera que los asambleístas se dediquen a hacer lo que hacemos algunos asambleístas. En mi caso, por ejemplo, dedico todos los fines de semana a socializar las leyes que aprobamos, a consultar a la gente sobre otros temas, este fin de semana estuvimos trabajando con los pescadores artesanales allá en JAMA y con los sectores aledaños, Pedernales, JAMA, todos estos lugares, escuchando a la gente para poner estos temas en las leyes que corresponden. Ya quisiera que esto hagan los colegas asambleístas, pero la gran mayoría, en vez de hacer este tipo de actividades, de acciones, se dedican a estar craneando cómo hacemos para controlar los organismos de control, perdón de la redundancia. Y en eso se han quedado todos estos tiempos. Y claro, la gente ve desde afuera como si eso fuera de todos los asambleístas y la calificación. Ya sabemos que estamos por los pisos. Y mientras sigan haciendo estas cosas de una manera ligera, convocando hasta los muertos para posesionar como miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es terrible, es terrible. Con razón la ciudadanía tiene un criterio de muy baja calificación para la Asamblea Nacional. En otros países, Salvador, cuando se presentan los candidatos asambleístas, o sea, para diputados allá en Estados Unidos, en Europa, etcétera, esos candidatos presentan un plan de trabajo a sus votantes, a quienes posiblemente voten por ellos. Y una vez que ya han sido electos para la dignidad por la que se postularon, se presentan por lo menos una vez al mes ante sus votantes a rendirles cuentas y a recibir sus mensajes o a recibir sus encomiendas. ¿Qué pasa que en el Ecuador no ocurre eso de modo legal, de modo normal, sino por una iniciativa que puede tomar un asambleísta como usted, por ejemplo, que estuvo en JAMA tratando de saber qué es lo que quiere la gente? Es realmente una pena lo que pasa en el Ecuador. Aquí, si hay que hacer una rendición de cuentas es porque manda la ley. Y debería ser porque así nos manda nuestra conciencia, nuestra forma de ser. Debería ser permanente, permanente, haciendo una retroalimentación, contando a la gente lo que estamos haciendo, qué pasa con esta ley, qué pasa con la otra ley. Estuve el fin de semana informando, por ejemplo, en relación a esa ley que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Gracias al silencio, por no decir traición, de UNES, cuando debían ayudar a archivar esa mal llamada Ley de Desarrollo Económico, no sé qué, post-COVID, no sé qué vainas. Perdón, doctor, pero esa ley permite la repatriación de capitales mal habidos que lo tenían escondidos en el exterior. Y el artículo 25 de esa ley dice que quienes traen esos dineros sucios que tenían escondidos en el exterior no serán sujetos de investigación, peor de sanción. Esa ley debería llamarse la ley que legaliza la corrupción. Por eso nosotros propusimos que se derrogue inmediatamente esa ley. Hoy tengo que informar, esto es lo que, entre otras cosas, informaba en el norte de Manaví. Ya se aprobó en primer debate. Finalmente acaba de salir el informe para el segundo debate. Y le pido al presidente de la Asamblea Nacional, ponga en el orden del día lo más pronto posible. Ojalá esta misma semana la Asamblea Nacional debe derrogar esas leyes que, lejos de luchar en contra de la corrupción, permiten que la corrupción se legalice. Estos temas son los temas de la lucha permanente del pueblo ecuatoriano. Y los asambleístas no podemos estar lejos de esa lucha de nuestro pueblo. Así que, esto es lo que quisiéramos que se haga permanentemente. Pero aquí ya vemos, pues aquí, insisto, se pone un plan de gobierno, un plan de trabajo. Pero ya en la práctica hacen otras cosas. Y de paso, nos van fregando a todos. Porque la ciudadanía no discrimina si los unos hacen algo mejor y solo son los otros los que hacen estas cosas terribles. La ciudadanía nos ve a todos con el mismo ojo y todos estamos fregados. Por eso es que yo exijo al pleno de la Asamblea Nacional, pongamos estos temas. ¿Hasta cuándo estoy esperando a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional? Desempolvemos el proyecto de ley que este 2 de diciembre va a cumplir un año en manos de la Comisión de Régimen Económico, el proyecto de ley que busca transparentar la gestión de los bancos y sobre todo luego de transparentar esos costos de la adquisición, del fondeo, de la publicidad, etcétera, de los bancos. Ojalá logremos bajar las tasas de interés. Pero de esas cosas no dicen nada. Solo se quedan allí repitiendo como disco rayado que dice que Salvador Quispe se ha hecho la cista. Ese es el discurso. Nosotros hemos propuesto leyes como esas, buscando bajar las tasas de interés. Pero esas leyes, los que nos dicen las cistas, le tienen archivado esas leyes en sus escritorios, favoreciendo a los banqueros. ¿Hasta cuándo? Interesante. ¿Hasta cuándo? Es terrible. Es terrible. Tiene toda razón, Salvador. Estamos al borde de cumplir dos años de trabajo, medio periodo, porque ya se empezó pues hace año y medio el gobierno y también la Asamblea. En estos seis meses que faltan para cumplir esos dos años, ¿qué proyecta usted? ¿Qué espera que la Asamblea haga en cuanto a leyes, en cuanto a reformas, en cuanto a nuevas disposiciones? Hay una serie de leyes, estimado Alberto. Este rato, el Ecuador está siendo controlado, secuestrado por el problema de la delincuencia, de la inseguridad. Y si bien es cierto, hemos apoyado leyes que tienen que ver, por ejemplo, con darle más fuerza a nuestra Policía Nacional, a través del apoyo que hicimos para aprobar la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza, por ejemplo. Y vamos a seguir apoyando iniciativas como esas, por ejemplo, la necesidad de aprobar para la creación de la Universidad de las Ciencias Policiales, a fin de que nuestra policía ecuatoriana sea más profesional y leyes como esas que están allí. Pero nosotros, Alberto, no vemos eso como las herramientas más importantes para luchar en contra de la inseguridad de la delincuencia. Para nosotros, el problema de la delincuencia es el resultado del hambre, de la miseria, de la falta de ingresos. Estos problemas sociales, la falta de trabajo que vive la ciudadanía día tras día, el hambre y la miseria le han empujado a miles de padres de familia a delinquir porque tienen que dar de comer de alguna manera a sus hijos. Estos problemas tenemos que resolver entonces mirando esos temas. Por eso hemos propuesto la ley, por ejemplo, el Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria para que el trabajo que hacen nuestros campesinos sea un trabajo que reciba la remuneración que corresponde, que no tenga que estar soportando estos gravísimos problemas. Ahora que estaba en Jama, que estaba en Pedernales, ¿qué dicen los camaroneros? Dicen, a nosotros nos cuesta un dólar veinte producir una libra de camarón para vender en un dólar y ahora últimamente para vender en ochenta centavos. Así no se puede. Pero eso no solamente pasa con los camaroneros, eso pasa con el pequeño bananero, eso pasa con los ganaderos, eso pasa con los agricultores. Producir un saco de arroz cuesta treinta dólares para vender en veinticinco, en veinte. Así como podemos sobrevivir, necesitamos de esas leyes que nos garanticen los precios justos y una serie de situaciones que vienen en torno a la necesidad del apoyo a la agricultura. Esos temas necesitamos que se apruebe pronto para poder ir enfrentando de fondo los problemas que hoy atravesamos, estos problemas de la inseguridad. Ojalá sean esos los temas que se vienen para el próximo año, Alberto. Y para culminar, Salvador, se posesionó a uno de los suplentes dentro del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted cree que esto va a seguir funcionando así? ¿Se va a lograr que se imponga la destitución de los asambleístas? ¿O cree que al final del día la Asamblea termine aceptando la resolución de la Corte? Mi criterio es que todos debemos respetar la ley. Yo también fui de la idea de que se haga el juicio político, pero no solamente a cuatro. La propuesta de Pachacuti fue que se haga el juicio político a los siete consejeros, primero. Y segundo, obviamente tiene que respetarse el debido proceso. El debido proceso es parte de los derechos humanos. Universalmente no se puede vulnerar los derechos. Y ahora en este juicio, primero que se van por encima de una propuesta de enjuiciar a los siete. Y en ese apuro hacen las cosas sin los informes, violando el debido proceso. Esto es lo que está observando la justicia. Nosotros, de nuestra parte, exigimos que se respete lo que dice la justicia. Ya basta que con el argumento de que somos Asamblea Nacional, podemos ir por encima de todos. Mañana me dirán que cuando la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de alguna ley, me dirán que no hay que hacer caso. No, señores, no es así. No es así. Yo le invito al presidente de la Asamblea Nacional. Ya basta de este tipo de situaciones. En otras situaciones, más bien demos el buen ejemplo. Si la justicia dijo algo, respetemos. Ojalá haya una decisión de la justicia en el sentido de respetar lo que dice la Asamblea. Entonces será otra cosa. Pero mientras la justicia ha tomado una decisión, eso a mi criterio tiene que ser respetado. Muchas gracias, Salvador, por habernos acompañado a esta hora en la mañana. Que tenga un muy buen día y una excelente semana y siga trabajando en bien del pueblo, en bien de la nación y de toda la ciudadanía. Muchas gracias, Alberto. Siempre a la orden. Le mando un abrazo. Buenos días. Felicidades. Un muy buen día. Estuvo con nosotros Salvador Quispe, asambleísta de Pachacuti.